Bueno, bienvenidos a la nueva sección del canal denominada Musicales de Broadway. En esta sección hablaremos de un poco de la historia y de la música, valga la redundancia, de los musicales contenidos. Hay muchos tributos a la música dentro de los musicales. Uno de los que más recuerdo es el famosísimo My Favorite Thing, no muy recordado en este tiempo, pero sí muy popular dentro de los músicos de jazz. Ese tema salió de la película, de la cinta que primero fue musical de Broadway, The Sound of Music, conocido en español como La Novicia Rebelde, tema compuesto por Roger, Roger y Hammerstein. Lo popularizó John Coltrane en su magistral interpretación en saxofón. Dividiré el video en dos partes. La primera es analizando el musical como un tributo al arte, al cine, los musicales y a la música misma, en especial el jazz. Aunque me voy a concentrar específicamente en esa parte, en cómo la película tributó el arte, el cine y el cine. Bueno, del primer musical que vamos a hablar es de La La Land. La La Land es una película dramática y musical estadounidense de 2016, escrita y dirigida por Demian Chassil. La película es una versión moderna de los musicales hollywoodenses y de Broadway. Los protagonistas son Emma Stone y Ryan Gosling. Esta canción tan significativa, Another Day of the Sun, que es el opening, contiene una de las conclusiones o moralejas de la historia. Y como la historia habla de un actor, de una actriz y un músico que están intentando salir adelante con su arte, se conocen, y bueno, ya todos conocen la historia. Pero triunfa el deseo de sacar su vida y su arte adelante. Él como músico, ella como actriz, aunque empezó con una historia romántica, ellos se separan porque, y se apartan de hecho, porque la única manera en que podían surgir cada uno en su arte es de esa manera, desarrollando su arte, concentrándose en él y dedicándose a él, olvidándose así de la relación. Y la canción resume una de esas moralejas que para mí son muy importantes dentro de la historia. Y cuando te defrauden, te levantarás del suelo, mientras llega la mañana y es otro día de suerte. Entonces es un tributo al arte. El cine, los musicales y a la música misma, en especial al jazz. Me basé en una información que encontré en una página de internet, que la voy a colocar abajo en información. El artículo se llamaba La La Dan y sus 10 principales referentes del cine musical. Voy a dejar el enlace abajo. Entonces voy a mencionar algunos de los ejemplos que para mí son los más relevantes de esos 10 musicales a los que hace honor La La Dan. El primero, aunque como menciona el mismo artículo, son muchos más las alusiones al cine. Hay muchas referencias que se han colocado cuidadosamente de manera no tan obvia. En los afiches, en los espacios, en la historia, etc. Bueno, la primera referencia relevante para mí, que la voy a mostrar a continuación, es 8 y medio, de 1963, rodada en plano secuencia porque Chassil quería grabar todos los números musicales sin cortes, como se hacía en los musicales clásicos. La escena del atasco de tráfico también encuentra reminiscencias en la primera secuencia de Fellini, de 8 y medio, de 1963, con el sueño surrealista del personaje de Guido Anselmi, Marcelo Mastroian, voy a dejar el enlace igual en la información, aunque está también, todos los enlaces a YouTube igual están en el artículo, La 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 Dan y sus 10 principales referentes al cine musical. La siguiente referencia es Singing in the Rain, de 1952. Bueno, literalmente, cantando sobre la lluvia, es un tema dentro de la película que es el que estamos viendo, uno de los temas principales con una de las escenas más memorables para mí de todo el cine musical. El musical de Jen Kelly, referente por excelencia de cualquier musical, es otro de los básicos de Chassil y de su amigo y colaborador Justin Horwitz, responsable de la música de La 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 Dan. Además, los guiños a Cantando Bajo la Lluvia son numerosos a lo largo de la cinta, desde el momento en el que Ryan Gosling, el pianista, se agarra a una farola en el número A Lovely Night, hasta el paseo a través de los platos de los estudios, o a la discusión entre los personajes Sebastian y Mia, en la que el primero se defiende diciendo que él es un músico serio, al igual que la que mantienen Don Lockwood, Jen Kelly y Kathy Selden, Debbie Reynolds, en la que esta dice que ella es una actriz seria de teatro y no de cine. El número del epílogo de La Ciudad de las Estrellas, también debe mucho al número del Broadway Melody, del musical del musical, de dicho musical. La siguiente referencia es Rebel Without a Caus de 1955, Rebelde sin Causa. Sebastián y Mia van al famoso cine Rialto a ver Rebelde sin Causa y después de ver la película se trasladan en su coche hasta el observatorio del Parque Griffith, donde transcurre una de las escenas más importantes de la película, de James Dean, que además es uno de los máximos exponentes del cine Mascope, técnica adaptada por el director de La La Land. En el planetario del observatorio Griffith transcurre además uno de los números musicales más bellos de la película de Chassil, con Ryan, Glosswin y Emma Stone, bailando un vals colgados del aire entre los dioremas. Este número de bailes sin gravedad del planetario para el que el equipo recuperó su antiguo proyector recuerda al baile final de Vera L. y Fred Astaire en la Bella L. Nueva York en 1952 o al vals de Fred y Ginger en las alas de la danza de 1936. Bueno, esa era la primera parte, como segunda parte voy a hablar del tributo a la música y al jazz. Para mí es muy especial el tema Hermans Abitz, es un estándar tipo a bop con el sonido clásico del Wescoz Jazz, track 5 del soundtrack y de la película La La Land. Yo solo creo que la gente que dice que, ya sabes, que odian al jazz, ellos, ellos no, no tienen contexto, no saben de dónde vienen. Sabes, el jazz nació en un pequeño lugar en Nueva York, y solo porque había mucha gente ahí y hablaban 5 idiomas diferentes, no podían hablar entre sí, la única forma en la que podían comunicarse era con el jazz. ¿Pero qué hay de Kenichi? ¿Qué hay de Kenichi? ¿Qué pasa con la música de los ascensores? Esa música de jazz que yo conozco. ¿Qué pasa con qué? La verdad, yo solo digo que me parece relajante. Es que no es relajante, que no, no. Sidney Bichette le disparó a alguien porque le dijeron que tocó mal una nota, eso no es nada relajante. Cuando yo crecí, había una estación llamada Key Jazz 103, y la gente solo ponía esa estación cuando tenía una fiesta de cócteles. Y en realidad nadie le prestaba a ti. ¿Ya sé? ¿Por qué era? Es ese problema. Muy bien, muy bien. Creo que eso es parte del problema, que no lo puedes escuchar. Tienes que verlo, tienes que ver lo que está en juego. Digo, ve a esos amigos. Quiero, quiero que, que, que veas al saxofonista. Acaba de cambiar la canción, está en su propio viaje. Cada uno de ellos está componiendo, arreglando, escribiendo. Y están tocando la melodía, ellos están. Ahora quiero que veas al trocar. Tienes propiedad, entonces es un conflicto, es un compromiso, y es solo, cada vez es diferente, es nueva cada noche, es muy, muy emocionante. Y está muriendo. Está muriendo, mía. Está muriendo en la viña. Y el mundo dice, déjala morir. Ya tuvo su tiempo. Eso no pasará mientras esté aquí. ¿Qué vas a hacer? Abriré mi propio club. ¿En serio? Evoca y rinde tributo al jazz en general, y por la energía y el sonido clásico de los quintetos, o sextetos clásicos. La explicación de lo que es el jazz, no necesita nada que añadir. Una parte de ese fabuloso diálogo. Está muriendo, mía. Y eso no pasará mientras esté aquí. Y como segundo punto, hablando de otra escena de la película, que tributa exactamente el jazz, que es la escena que sigue, una parte importante de la conversación. Si tú quieres rescatar el jazz, ¿cómo lo rescatarás si nadie lo escucha? Hablando del futuro y el pasado de la música. Y como una música se desarrolla, cuando piensa en el futuro. Pero la música siempre tiene que volver al pasado, igual que todas las artes. Siempre tienen que recibir una retroalimentación del pasado para poder llegar al futuro. Entonces me parece mensajes básicos para un músico. Y un tributo indiscutible al jazz. Bueno, espero que les haya gustado esta sección. Hasta pronto. No sé. Es diferente. Pero si quieres rescatar al jazz, ¿cómo lo rescatarás si nadie lo escucha? El jazz está muriendo por gente como tú. Tú le tocas a ancianos en The Lighthouse. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los jóvenes? Estás tan obsesionado con Kenny Clark y Thelonious Monk. Ellos fueron revolucionarios. ¿Cómo vas a ser un revolucionario si eres un tradicionalista? Te aferras al pasado. Pero él ya hace sobre el futuro.